Somos el Grupo Rana, una organización juvenil que desde 2017 trabaja por la conservación de la biodiversidad a través de gestión, investigación, comunicación y educación. Hoy presentamos nuestra iniciativa de conservación de anfibios altoandinos del centro del Perú, la cual busca conservar con la participación de la población local y comunidades indígenas a dos anfibios endémicos, telmatovios macrostomos y telmatovios brachidáctidos, categorizados en peligro de extinción por la lista roja de la IOCN. Nuestra iniciativa tiene como visión incrementar a largo plazo las poblaciones de ambos anfibios para que puedan ser aprovechados sosteniblemente por las comunidades locales e indígenas, quienes en tiempos pasados las empleaban para resguardar su seguridad alimentaria y como fuente de ingreso, contribuyendo así a su desarrollo y a la reducción de la pobreza.